Yo fui criada por mi mamá y ella con sus creencias respecto al placer, al cuerpo, a la sexualidad, me tienen bloqueada. No sé cómo hacer porque aún vivo con ella, soy la persona que la asiste, la mantiene y creo que esto es lo que me está bloqueando para yo poder disfrutar de mi placer y relacionarme. Pues te cuento que esto es muy común y algunas veces yo le comento a las personas que seamos conscientes de estas etapas de muerte y renacimiento, así como nosotros tenemos niñez, adolescencia, adultez, etc. Y vamos transformándonos, así debe ser esta cuestión de las creencias, desde el amor, desde la aceptación, desde el reconocimiento y la comprensión del momento de tus padres, pero es hora de que elijas cuáles son tus creencias. Cuando eliges tus creencias empiezas a abrir un espacio, esto se llama un espacio personal, sin dejar de amar, de comprender, de escuchar a tus padres, pero realmente la o el que elige eres tú. Y este mindset, este sistema de creencias va a ser primero a nivel neurofisiológico que tú crees otras conexiones. Segundo, que tu cuerpo reconozca estos procesos también de muerte, renacimiento, de cambios profundos y a que tú empieces a responsabilizarte de este sistema de creencias y de tu educación, no solamente en la sexualidad, sino en todo, en los hábitos de vida, en la forma en que tú gestionas tus emociones, en la forma en que tú autogestionas tu placer, en la forma que te relacionas con tus relaciones, independientemente si es la relación de pareja o no. Entonces es hora de que te responsabilices de ese espacio y con amor le agradezcas a tus padres.